Una de la tarde, 54 minutos, en Cúcuta, avanza la reunión binacional para hablar de la apertura de los puentes internacionales. Y en uno de estos pasos fronterizos está Richard Quiñones. Richard, ¿quiénes están participando y cuáles son los primeros mensajes que se han conocido? Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes, Sergio, y por los televidentes. Una de la tarde y 54 minutos. Han estado directamente los ministros de Comercio, y paralelo a eso, el ministro de Transporte colombiano, pero también han estado desde Fede Cámaras y otras asociaciones venezolanas que hacen presencia aquí diferentes gremios para hablar sobre la apertura de la zona de frontera. Empezó muy temprano esta reunión y se extenderá hasta las 5 de la tarde, en donde se empezarán a entregar parte de estas conclusiones que buscan directamente generar estrategias o condiciones para lo que podría ser la apertura de la frontera. Algo ha quedado muy claro aquí, y es que la frontera no se abrirá a corto plazo. Y eso se debe a las condiciones que deben tener entre ambos países, bien sea en temas de exportación, en temas de comercio, pero paralelo a eso, varios puntos importantes, entre ellos, una legislación binacional que permitirá la coordinación de sectores comerciales. Esto es lo que ha dicho el ministro de Comercio en medio de su intervención. Dos temas también han sido muy importantes, entre ellos está la apertura de vehículos, que pueda ingresar y pueda también pasar hacia territorio venezolano, pero requerirá directamente condiciones diferenciales a las que actualmente existen, porque recordemos que la frontera está cerrada. Pero más allá de eso, no descartó el ministro de Transporte que en los posibles meses seguidos empiece a abrirse los cielos para que puedan pasar aviones entre ambos países y esto mejore las dinámicas. Más adelante estaremos hablando también de lo que sucederá a las 2 y 30 de la tarde, pero aquí conozco algunos de los detalles de las primeras horas de esta reunión. Trazar una estrategia. Esto es lo que esperan realizar los gremios de Colombia y Venezuela con los respectivos cancilleres reunidos en Cúcuta. Es trazar una hoja de ruta de lo que serán los acuerdos comerciales que llevarán a instancias nacionales en Caracas y Bogotá. Los productos nunca han dejado de estar en los países, sino que han entrado por caminos ilegales, con informalidad y con todos esos temas. Y lo que queremos es precisamente brindar una institucionalidad. El ejercicio de la libertad en todos los ámbitos y el ejercicio del libre comercio como tal implica institucionalidad, implica norma, implica respeto y sobre todo implica que ambas partes salgan satisfechas, ambas partes salgan favorecidas. No podemos decir que estamos a pocos días de abrir la frontera, pero hay un compromiso. Esto es lo que argumentan todos los ministros presentes en Cúcuta. Aunque hay temor y también escepticismo por parte de algunos gremios, pero el primer paso es la apertura de consulados. A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas consulares, allí empieza justamente un proceso de analizar cuáles son las ventajas competitivas de ambos países. Hay un trabajo que por supuesto existe, pero ya cuando pueden concursar o pueden comerciar o pueden establecer relaciones todas las empresas de ambos países de manera formal, ahí es que realmente ocurre ese proceso en el que finalmente se beneficia el consumidor. Varios problemas se enfrentan a la zona limítrofe, la devaluación del Bolívar, la dolarización, la alimentación en Venezuela y la crisis económica que deberá ser analizada durante esta apertura de la frontera. Un reto que analizan los gremios en estos encuentros. Una de la tarde y 57 minutos a las 2 y 30 de la tarde está pautado directamente el recorrido a través de los puentes internacionales, recordemos, para hacer una revisión. El ministro de Transporte, incluyendo también las autoridades del Departamento de Norte de Santander, estarán en este proceso para ver las condiciones en las cuales está la infraestructura, dado que por allí podría directamente pasar parte de estos vehículos, recordando además que el puente internacional de tienditas o de la unidad no se ha abierto. Y este también fue uno de los temas que se abordó y esperamos que las conclusiones de las 5 de la tarde terminen determinando si de casualidad se abrirá o si continuará cerrado mientras se hagan condiciones especiales frente a eso. Esa es la información que por ahora tenemos desde el Hotel Casino Internacional donde se realiza esta importante reunión binacional. Para Oriente Noticias, Richard Quiñones. Estamos informando, Diana, continúa usted en estudio. Gracias.